Si no lo permite, podríamos estar ya hablando de un calendario definido para el inicio de la pretemporada y también del torneo nacional de la apertura 2020 de nuestro fútbol. Vamos a hablar de eso a continuación para conocer los últimos detalles tras la reunión sostenida este día. La pregunta en redes dice así, la Primera División de Fútbol está trabajando para no dejar escapar ni un solo detalle para el inicio de temporada. ¿Será posible que la apertura 2020 inicie el 10 de octubre como había estipulado la Primera División? Esa es la pregunta y tenemos invitado como de costumbre ya amigo de la casa. Muy bien, vamos a platicar un poquito sobre lo ocurrido esta tarde en las oficinas de Fútbol entre Primera División y la Fútbol y para ello vamos a darle la bienvenida a Nelson Hernández quien nos acompaña. Ahí está Nelson. Nelson, ¿cómo estás? Dolido, por Messi. ¿Ah, tú también? Sí, dolido. ¿Dolido solo por Messi o dolido por el Barcelona? Por ambos, pero más por Messi. Y en realidad el que le gusta el fútbol le estará dolido por lo que le ha pasado al Barcelona. Comparto lo que dice Camila, no es anti-Barça y por eso duele ver a un equipo caer así. Ok, te pregunto a ti porque te vamos a tener unos minutos nada más. ¿Con qué expectativas entraste tú a este partido y con qué realidad saliste? Bueno, la expectativa no era tan alta en realidad. Sí tenía en mente que iba a perder el Barcelona, pero no iba a perder, 8-2. Al final, sí toca fondo, como decía Manuel, sí hay que hacer reestructuración y la reestructuración debe comenzar ya con Josep María Bartomeu llamando ya a elecciones lo más pronto posible. Setién tiene que irse, a Vidal tiene que irse y muchos jugadores más también tienen que irse. Yo creo que antes de lo primero que mencionaste, los siguientes dos van a ocurrir. No sé qué tan humilde es Bartomeu si no ya hubiese dimitido hace tiempos atrás. Pero bueno, Nelson, vamos a arrancar platicando de lo nuestro y primero vamos a tirar una nota que nos has preparado con respecto a la reunión que se dio esta tarde y luego platicamos contigo. Adelante producción. Los presidentes de la primera división y el presidente de la FestFood sostuvieron una reunión para definir y confirmar fechas y aspectos en relación al inicio del próximo campeonato nacional y también para abordar temas de selección. El presidente de la primera división, Samuel Galvez, explicó que se mantendrá el 10 de octubre como inicio del campeonato y que durante la primera semana de septiembre se abrirá la pretemporada. El torneo se reiniciará siempre como lo habíamos acordado en la última reunión, el 10 de octubre, que sería la fecha de inicio del torneo y a partir del 5 de septiembre sería la pretemporada. Lo otro que se acordó, si se inicia el torneo a partir de la fecha del día 10 de octubre, una de las cosas es la condicionante en cuanto a foros de los estadios. Aunque se dice que ya por esa fecha ya va a estar todo normal, nosotros siempre vamos a abordar nuestro distanciamiento, el juez estaríamos hablando de un tercio, de acuerdo a la forma que podrían ingresar a los diferentes escenarios. El coronel Galvez también habló sobre la cooperación de la primera división con los intereses de la selección nacional, quien tendrá competencia en octubre. Lo importante es apoyar a la selección y sí, se den un jugador en su momento, ¿verdad? Se le apoyaría de acuerdo a los microciclos que ellos van a realizar para poder estar listos y afrontar estos juegos, que es lo importante. Por otro lado, el presidente de la FestFood, Hugo Carrillo, habló sobre la selección nacional y los planes que se tienen para afrontar las próximas ventanas competitivas. Nosotros aprovecharíamos, dado las situaciones que se han dado, de que a partir del 24 de agosto ya hay una circulación libre y poder tratar de entrenar. Entonces pensamos nosotros tener a nuestras llamadas, hacer una convocatoria 24-25 para por lo menos que los grupos seleccionados por los que son convocados puedan estar en práctica con el cuerpo técnico y poder ir viendo la preparación para los partidos de octubre y noviembre. Esperaríamos nosotros como federación que el mes de octubre no se oficialice la fecha de parte de CONCACAF dado de que realmente se estaría abriendo lo que vemos en lo que es el aeropuerto el día 4 de octubre. Entonces prácticamente no sabemos si había algún protocolo en el ingreso y eso obviamente que nosotros lo vamos a hacer del conocimiento de las autoridades de CONCACAF a manera de que buscar que la fecha de octubre se pueda suspender. Para la polémica, Nelson Hernández. Muy bien, regresamos entonces con Nelson. Nelson, ¿qué es lo más importante que debemos de saber sobre las conclusiones dadas y definidas esta tarde? Que se tome en cuenta ahora qué harán con el público que quiere ingresar al estadio. Creo que es lo más importante. Al final ya teníamos una fecha, se confirma que será esa fecha, pero ya también se tiene un estimado de cuántos aficionados podrían ingresar a los estadios en este caso. Habla el coronel Gálvez de un tercio del estadio, del aforo del estadio que se podría llenar evidentemente tomando el distanciamiento social, que es algo que ya queda en responsabilidad de cada una de las instituciones. No velar también ya en su estadio porque esto se cumpla. Y luego lo de la selección nacional me llama mucho la atención lo que dice el presidente Hugo Carrillo en relación a que se va a estar en constante comunicación con CONCACAF para comentar cómo está la situación en El Salvador. Y si en algún momento El Salvador no puede competir, que se suspenda la ventana de octubre, que me parece que es lo más sensato al final. Bueno, lo más sensato puede ser, pero creo que El Salvador ha quedado en evidencia últimamente que por sí solo no va a poder forzar la mano de CONCACAF. Ahora, yo creo, y CONCACAF ya hizo lo que quiso, ahora también tendría que tener en consideración la situación de cada uno de los países. Y El Salvador no es el único que está pasando mal esto. Panamá lo está pasando mal también. Y me parece que sí sería lo más sensato y ojalá que también en ese sentido nos pongan atención y piensen, bueno, El Salvador no puede competir, es cabeza de serie, tiene posibilidades grandes de avanzar al octagonal final. Algo habrá que hacer, ¿no? Porque si El Salvador no puede, si Panamá no puede, pues entonces el torneo tampoco va a seguir de la mejor manera posible. Bueno, pero Sensatez tampoco ha sido una de las fortalezas de CONCACAF. Porque si te das cuenta, hace dos días confirmaron las fechas de los torneos regionales de clubes arrancando el 10 de octubre. Sí, y el próximo 19 de agosto ya estaríamos sabiendo contra quién nos vamos a enfrentar, que es algo también importante para ya comenzar a preparar ya la ventana de octubre. A partir del 24, 25 de agosto se haría la primera convocatoria. 23, 22 jugadores, dependiendo también de los que estén fuera y que puedan venir. Y me parece que va a estar muy difícil que los jugadores que están fuera puedan venir al país. Serán todos locales y se hará esa semi-burbuja para trabajar más o menos una semana y media antes del inicio de la pretemporada de la primera división. Ahora, entiendo, ya que mencionas lo de la semi-burbuja, que acá conocemos muy bien el concepto, porque lo platicamos ya hace unos días atrás, entiendo que hay cierta resistencia por parte de la primera división con respecto a esta idea de la semi-burbuja con la selección. En realidad no. En realidad sí hay una cooperación total de la primera división con la Federación Salvadoreña de Fútbol. Se ha hablado este día, el coronel Samuel Gálmez nos dejaba ver que sí van a apoyar y que al final lo importante es la competencia que tenga la selección. Y además él hacía algo, una referencia muy importante, y es que la mayoría de jugadores a los que se van a llamar están en los equipos como Santa Tecla, como Alianza, FAS, Águila, y hay muchos equipos que no se van a ver involucrados en el tema de selecciones. Entonces le parece que sería evidentemente malo no apoyar, porque estarían en contra de la selección nacional, pero apoyo por el momento es total. Por el momento, muy bien. Una otra pregunta, Nelson, porque mencionabas tú lo de los aficionados que se van a permitir adentro de los estadios, un tercio de capacidad de los estadios. Mi pregunta es, ¿se habló de los protocolos que se va a tener de cara a los aficionados tanto en el momento de entrada, así como también en la permanencia de los estadios? Lo hablamos durante la semana, recuerdo cuando estuve con ustedes, y le hice esa pregunta precisamente al coronel Samuel Gálvez. No profundizó. Dice que van a esperar que haya una respuesta por parte del Ministerio de Salud en la aprobación de dichos protocolos que ya se han presentado a la entidad rectora de la salud en el país. Y dentro de esos protocolos me hizo ver que están este tipo de acciones, de qué se va a tomar en cuenta a la hora de ingresar, a la hora de estar dentro del estadio, a la hora de adquirir las entradas. Me hizo ver que estaban esas acciones dentro del protocolo. Así que habrá que esperar que se lo entreguen ya a la Primera División aprobado, porque una cosa es que se lo entreguen con observaciones y otra ya aprobado, y ya cuando lo tengamos aprobado, pues nos van a hacer saber qué es lo que se va a implementar en la Primera División. Oye Nelson, déjame regresar un ratito con el tema de la selección. ¿Se ha platicado de alguna manera u otra de cara a esta primera apertura de la burbuja o semi-burbuja sobre examinar y hacerle una prueba anti-COVID a los seleccionados entrando a esta semi-burbuja? De hablarse no lo sabemos, porque en realidad no profundizaron en este tema tampoco. Es algo que al final, y lo ha dicho muchas veces el presidente del INDES también, que sería muy difícil hacer pruebas masivas. Ahora, dentro de la selección, manteniendo una base de 20 jugadores, me parece que sería un poquito más factible. Ahora, sería la Federación Salvadoreña de Fútbol quien tenga que gestionar todo para hacer las pruebas de COVID-19. Ahora, hay algo contraproducente en esto, y es que no sé si contraproducente sea la palabra, pero es algo que no se puede manejar del todo, y es que hoy puedo llegar a hacerme la prueba y en 10 horas, luego de la prueba yo salgo positivo, pero en la prueba salí negativo porque me la hicieron hace 10 horas, ¿no? Entonces, es algo difícil y es algo que tiene que manejar bien la Federación si es que lo van a implementar. Pero, referencias de cómo manejarlo hay. Claro, referencias hay. Ahora, ¿qué referencia vayan a tomar o si simplemente estarán a la buena fe, ¿no?, de creer que el jugador llega bien? Porque al final podés presentarte un día a tal hora en la mañana, te haces la prueba, te vas directito a tu cuarto, esperas ahí hasta que reciben los resultados cinco o seis horas después o el día siguiente, y ahí estás. Si sales positivo, te mantienes en el cuarto o te evacúan a otro lugar. Si sales negativo, estás bien parado de entrenar. Claro, y se podrían programar, ¿no?, las horas a las que va a llegar cada uno de los jugadores para no entrar en contacto con el cuerpo técnico, con los demás compañeros. Y la otra pregunta sería si lo van a hacer en coordinación con el Ministerio de Salud o lo harán por su parte, no buscando algo privado. Pero, por el momento, de esto desconocemos la información. Nelson, quiero comprender bien cuál es el término semiburbuja, porque o es burbuja o no es burbuja. ¿Y cuáles son los riesgos de estar hablando de una semiburbuja? Bueno, una semiburbuja, lo que hacían referencia es que los jugadores no van a estar, si bien es cierto, van a trabajar una semana o una semana y media, pero saldrían sábado hacia sus casas firmando un compromiso de que van a cumplir todos los protocolos para evitar o minimizar los riesgos de contagio, porque evitar el contagio, evidentemente, siempre es muy difícil, se puede hacer. Entonces, podrían salir los sábados, por ejemplo, domingo, no sabemos el día, eso sí no está definido, pero un día durante la semana directo hacia sus casas. Entonces, por eso lo manejan como una semiburbuja. Ahora, los riesgos crecen, evidentemente, de que haya en algún momento un desliz en alguno de los jugadores y al final se termina infectando. Y si no sabemos si llega infectado, llegó a la concentración y se terminaron infectando los demás. Entonces, entendería que ese como permiso para salir fin de semana a ver a la familia implicaría quedarse en casa, pero tampoco lo va a poder controlar. Por eso es que buscarían firmar esta especie de compromiso para cumplir los protocolos. Es que difícil es, porque en realidad la federación tampoco es policía y no es el papá de los jugadores. Al final les piden y les van a pedir, pero queda en responsabilidad y en el profesionalismo de cada uno de los jugadores de cumplir con lo que hay que cumplir. Nelson, yo quiero preguntarte cómo va a ser toda la logística con el momento de viajar, cuando hayan fechas FIFA y estemos a la mitad de un torneo. O sea, por el tiempo en el que te vas a tener que aislar de tu equipo, qué pasa si venís y venís contagiado de esos viajes y ya después contagias al cuerpo un jugador de alianza, un jugador de fans, un jugador de águila. Bueno, fíjate que le hacíamos la pregunta al principio de la semana al presidente del INDES y no nos supo responder porque en realidad no está algo definido en torno a los viajes de la selección. Le preguntábamos también al presidente de la Fest Food y es que no está definido. Al final también tendrá que ver con los protocolos que se implementen en el país. En el momento, hasta este momento, sabemos que si viene un varado, de los que traen fuera del país en estos momentos, pasan una cuarentena en casa por siete días. Me imagino yo que El Salvador, a la hora de regresar de alguna visita a algún país, pasarían estos jugadores en una especie de cuarentena. Y me imagino yo, y ojalá que esté así estipulado. Por eso en algún momento que hablamos de los protocolos de la liga, decíamos que entre más específicos sean, van a ser mejores porque no va a haber espacio para la interpretación. Y esperamos que dentro de los protocolos de la liga también, que si algún jugador viaja con la selección, esté en cuarentena durante tanto tiempo y que el médico del equipo esté pendiente, el médico de la selección también esté pendiente del jugador y de su evolución durante cada cierto tiempo, después de un viaje. Bueno, sin duda nuestro fútbol ahora va a enfrentar el reto más grande de su historia. Tanto hemos pedido por tener nuevamente el fútbol en actividad, así como también los dirigentes, así como también los jugadores, así como también los fanáticos. Pues ahora está en manos de los dirigentes, está en manos de los jugadores. Ellos tendrán que asumir esta enorme responsabilidad para imponer su profesionalismo y su disciplina y seguir los protocolos. Porque eso es un efecto dominó, como bien sabemos, y en las mejores ligas del primer mundo ha sucedido que cuando cae el primer dominó, se pasa llevando el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Así que hay que evitar ese primer dominó que caiga. Muy bien, Nelson, muchas gracias. No, gracias a ustedes siempre por recibirme y por platicar de esto que tanto nos gusta. Ahí está Nelson Eduardo Hernández, acompañándonos acá en La Política. Hernández Valdés, para que le diga el nombre completo. Ah, por supuesto, perdón, perdón, perdón. Muy bien, vamos con Diana entonces. Sí, señor, gracias. Vamos a leer la respuesta, la pregunta, la primera de la noche, que tenía que ver con este tema de lo que se viene, lo que podemos esperar de nuestro torneo. ¿Será posible que la apertura inicie el 10 de octubre, como había estipulado la primera división? A ver qué dicen, comienzo con Eduardo Enríquez, yo creo que sí es posible. Ya que la curva de la pandemia ya está bajando y ojalá que todos los equipos cumplan y se inicie el torneo lo más antes posible. Alexis Hernández, yo digo que no se juegan el torneo este año. Y Vladimir Lima, creo que ahora hay una baja. En los casos se ve más posible que el torneo inicie el 10 de octubre. Y ojalá los equipos cumplan con todo para que el fútbol inicie pronto. Gracias, Eduardo, Alexis y Vladimir. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a lo que nos ha dejado la Champions. Ayer, pues el Atlético de Madrid, otro equipo español que es eliminado a manos del Ipsic. Y el Cholo Simeone está en el ojo del huracán, sufriendo fuertes críticas, sobre todo de la prensa española. Simeone decía que ganar no era lo importante sino lo único, pero tal y como planteó el partido, ganar directamente era imposible. Es amargura, no tristeza. Sus errores condenaron al Atlético. El primero y el más grave fue el de dejar a Joao Félix, su mejor jugador, el único que aporta algo diferente en la grada. Se jugó el pase a Semis con Llorente y con un Diego Costa en horas bajas mientras Morata estaba en la grada. El plan no funcionó y solo Carrasco tuvo algo de peligro. El problema no fue la derrota, sino la imagen. El Atleti de Lisboa no fue ese equipo intenso y con ganas. Acabó superado en todas las facetas del juego. Fueron mejores, tuvieron más intensidad, tuvieron más velocidad, hicieron 20 favos. El planteamiento conservador y a la espera del rival les acabó condenando. Nagelsmann superó a Simeone y su equipo sin tener ocasiones claras controló el partido a su antojo. Tener chispa nos costó tener presión, nos costó, no teníamos reacción a esa situación. Joao Félix salió en el minuto 60 y sin duda fue el mejor. Cuando empataron y había que ir a por el segundo, el Cholo volvió a dar un paso atrás y mandó a Vitolo, que estaba preparado para entrar de nuevo a la grada. El gol en el 88 fue una losa demasiado pesada y la respuesta, curiosa, meter a Felipe a rematar balones. Todo lo que pudieron ver es lo que teníamos. ¿Que lo pudimos haber hecho mejor? Claro. Esa fue la conclusión. Un discurso agotado y que no cala en la plantilla después de un pésimo partido, en el que a pesar de las palabras del Cholo... Lo mejor que teníamos. La sensación fue la contraria. Para mí es una gran decepción. Para mí es un gran fracaso. Si hace un poco de autocrítica y es honesto con su directivo y su afición, tendría que dar un paso al costado. Lleva 500 partidos en la Atlético de Madrid, pero creo que está ya cerrando su ciclo. ¿Por qué es tan mechina en su juego? Creo que es una desgracia cuando piensas de las tácticas que se adopta. Es muy, muy defensiva. Carece de inspiración en su entrenador. No le puedes jugar igual en dos partidos. A Liverpool, que es el mejor equipo del mundo, que a Leipzig en un solo partido. No arriesgó cuando debía. Antes llegaba a las finales. Ahora es que han llegado a las finales. Es un fracaso rotundo lo del equipo del Cholo hoy. Una Champions que se ha quedado sin equipos españoles. Ahora vamos a hablar de lo que es la comidía del día. El fracaso también del Barcelona que es eliminado ante el Bayern Múnich por goleada. Vámonos a la pregunta. A continuación para entrar de lleno al partido y las acciones. Las históricas eliminatorias europeas entre el Barcelona y el Bayern Múnich arrojan una curiosa estadística. El vencedor de las mismas posteriormente se convierte en campeón. Tras goleada al Barcelona, será el Bayern Múnich indiscutible campeón de la Champions League. Bueno Manolo, yo creo que ponerte el dedo en la llaga, pero ni modo. Salgamos de esto ya. Por favor. ¿Nos puedes enseñar tu camiseta? Pues fíjate que hoy me puse en mi clóset que me pongo y pare de sufrir, me llamó la camisa. Bueno, ya la vamos a ver. Primero los goles, mi querido Manuel. Salgamos de esto ya. Tome aire. Sí, minuto número cuatro. Y va a suceder la primera jugada. Una pared en el área para que Müller logre definir de esta forma. En el minuto cuatro, pierna izquierda al palo derecho de Marc-André Terzeggen. En el minuto cuatro. Minuto siete. Despertar el avispero, se llama esto. La pelota en profundidad es para Jordi Alba. Jordi Alba iba a buscar a Luis Suárez. Y en ese caso, David Alba ataca mal. La pelota ataca con la pierna derecha cuando él, aparte de ser zurdo, tenía que atacar con la izquierda. Con la izquierda no hubiera buscado dirección a gol. Eso sucedía en el minuto siete. Minuto veintiuno. La recepción larga es de Sergi Roberto. Recupera la pelota Navri. Y iba a respetar muy bien la pasada por la espalda de Iván Perisic, que iba a definir de esta forma. Muy bien lo de Navri para, respetando, como te digo, la pasada por la espalda de Perisic. Eso es de libro, de formato. Y lo hace muy bien este equipo. Lo hace muy bien el Bayern Múnich. Minuto veintisiete. Iba a suceder esto. Goresca, que con este pase a la espalda de Lenglet, iba a definir así también, en este caso Navri, definiendo con el empeine hacia el segundo palo, hacia el palo derecho de Marc-André Ter Stegen. Minuto número treinta y uno. Otra vez Müller. Iba a suceder esto en la esquina del área. Iba a volver a recuperar la pelota, como lo hizo todo el partido del Bayern Múnich. Y el centro es pasado. Y le iban a ganar el frente nuevamente a Lenglet. De esta forma, Thomas Müller se estaba convirtiendo ya en protagonista. Cuatro a uno iba a terminar el primer tiempo y ya se sentía feo. Pero lo que venía era peor. Iba a suceder esto. Un muy buen gol de Luis Suárez. Otra vez vamos a despertar el avispero. Como que volvían a renacer esperanzas en el Barcelona a un gol de ponernos a tiro de empate. Pero luego iba a aparecer Davies. Alfonso Davies, con esta gran jugada, dejando a Semedo, al portugués lo deja clavado. Nunca va a atacar en cobertura Piqué y llega hasta la cocina. Llega Alfonso Davies. Pase adelante, Leijer. Cuatro. Línea de fondo para atrás. Y también Joshua Kimmich adelantándose a Frankie de Jong. Luego iba a suceder en el minuto 82. Iba a aparecer quien tenía que aparecer. Pero, pero, pase. No, esto era una cátedra. Esto era una cátedra. El centro de Coutinho. Coutinho que acababa de ingresar. Para ponerle más sal en la herida. El centro a la cabeza de Robert Lewandowski. Un gol totalmente legítimo. Que iba a ser analizado por el VAR, pero que no tenía nada de fuera de lugar. Minuto 85. Hablábamos de Coutinho. Para mí, a mí se me hace muy bien que Coutinho haya celebrado este gol. Para mí, la forma en que Coutinho también sale del Barcelona no era tampoco para pagarle así. ¡Aún es propiedad el Barcelona! Cedido a este equipo y para mí es muy bien que lo haya celebrado de esa forma. Ahora, el respeto con el que también no celebra esto, también se me hace muy bien de parte de Coutinho. Porque en esta dice, bueno, yo tampoco deseo el mal para este equipo. Y dice lo que le dice Müller. ¿Viste? No, no, no. Le dice, celebralo, celebralo. Bueno, muy bien Coutinho, la verdad, muy bien por él. Define de esa forma. Entra, asistencia y dos goles. Esto sucedía en el banquillo. Yo creo que ya hacer esto a esa altura, pues estaba bastante de más. No le van a corar la silla hasta aquí. Dos ocho, el resultado final. Iba a salir muy, muy molesto también, Vídeo. Muy bien, muy bien, muy bien. Que por cierto, veíamos la nota del Atlético de Madrid antes de esto. Yo creo que no le pudo pasar nada mejor. Sí. Que lo de ahora, del Barcelona, para ocultar un poquito. Tiene de humo fantástico. Ahorita, Diego Simeone, le voy a estar marcando aquí, que venite a mi casa, aquí te escondo. Bueno, bueno. Aquí nos escondemos, tengo un sótano ya preparado, tengo una habitación del pánico. Muy bien, a ver, este partido enfrentaba a los únicos dos ex campeones de Champions viviendo dos realidades. Es que es una catástrofe, es una humillación, es una hecatombe, como le quieras llamar. El adjetivo que le querrás poner era una coladera a la defensa del Barcelona, un parado táctico que no era lo que esperabas con la formación un 4-4-2. O sea, no llevan a Setién para eso. Se supone que lo llevaban para, porque era alguien que innovaba, porque era alguien que salía con algo distinto. O sea, por el lado que lo vean, sí muy bien lo del Bayern, pero lo del Bayern lo esperabas. Esperabas que ganaras, esperabas que ganaras, pero no esperabas que el Barça cayera así. Muy bien, anoche Manuel y Diego ustedes analizaron justamente estos parados tácticos, ¿no? Tanto del Bayern como del Barcelona, ¿qué si algo les sorprendió para bien o para mal? Definitivamente sorprende para mal el parado del Barça. El Barça sale sabiéndose inferior, porque sí se sabía que era inferior al equipo rival. Y se notó, ¿eh? Y se notó, y se notó. Pero aparte de saberte inferior, vas y te planteas como equipo chico, pues le das muchos más motivos al equipo rival para poder anotarte con mayor facilidad. Yo creo que el Barça le es infiel a su filosofía ahora. Si llevan a Setién, en eso quizás yo no coincido con Camilo, porque Setién, la idea era que Setién encajara en la filosofía de Barcelona. Y hoy plantea un equipo, a ver, no es que sea culpa de Setién. Hay una superioridad del Bayern Múnich y a eso se le facilitan el ecosistema con un planteamiento ratonero para el Barça. ¿Cómo lo viste tú, Diego? Porque tomando en cuenta lo que dice Manuel, ¿no? Sabíamos que el Bayern estaba a otro nivel que el FC Barcelona entrando a este partido. ¿Cómo viste tú el planteamiento de Setién tomando en cuenta esa realidad inevitable? Mira, tal cual. Sí creo que sorprende porque está jugando cuarto de final contra el Bayern Múnich, sabiendo que sí puede ser superior, pero también tiene suficientes herramientas para poder pelearle de diferentes formas. Que no iba a poder jugarle tú a tú, ok, pero puede haber formas para jugar. Y sale con un 4-4-2, muy sencillo, muy ratonero en una parte, con jugadores en el medio campo como Sergio y Roberto, que quizás la parte de marcar en una banda que es la más importante del Bayern Múnich, quizás no iba a ser la mejor decisión. Igual sale. Creo que aún así el Bayern sabíamos que iba a salir a apretar arriba. Y dejó muchos espacios atrás al principio. Por la misma gana de meter al Barça en su propio medio campo. Y aún así, el Barça, o sea, un poco mala suerte que tuvieron de no poder tener esos goles, pero volviendo a Setién, en el segundo tiempo regresa a la idea de juego que tenía y que mantuvo durante el Barça toda la temporada y él de enero hasta antes de este partido. Diana, cierto o falso, este equipo del Barcelona entró a la cancha derrotado. Mira, se le vieron 10 minutos que compitió. Pero de ahí para allá, para de contar, Álvaro, no le vi alma, no le vi garra, no le vi fuerza, no vi a un Messi en su mejor momento cuando más lo necesitaban. Claro, es un hombre que no puede solo y está solo. Los errores infantiles que sigue cometiendo la defensa. No tiene defensa el Barcelona, es su principal debilidad y es un descalabro total. Dos equipos con dos estilos y filosofías muy diferentes de cómo jugar al fútbol. Barcelona con su juego de posición y toque y el Bayern con su juego de potencia física. Voy a hacer la pregunta porque la tengo que hacer. Es decir, cuando arranca el partido, ¿a ritmo de quién se juega? Es el, se impone el, mira, se impone el ritmo del Bayern. Sin embargo, yo creo que Diego estaba también definiéndolo muy bien. En los primeros 20 minutos se ve una competencia, Diana lo decía, se ve una competencia. ¿Por qué? Porque el Barça sí tiene gente como para poder, no está seis goles abajo de este equipo, a eso me refiero. Ahí te paro, ahí te paro. ¿Cayó entonces el Barça en la trampa del Bayern Múnich? Porque es evidente, es evidente que le puso la trampita porque talento puede tener el Barça, pero tendría las piernas. Y creo que fue un examen desde un inicio por parte del Bayern Múnich para decir, ok, démoslo. De tú a tú. Aguantemos 90 minutos a ver quién. De acuerdo, creo que plantea Hansi Flick intencionalmente este espacio que no solo lo hace contra el Barça, esto lo hizo contra el Chelsea, esto lo hace con el rival que le ponga enfrente. Y sabía que el Barça no iba a poder tener, probablemente pensó que tenía más de 20 minutos, pero no iba a poder aguantarle estos 60, 70 minutos. Creo que hasta ellos se sorprenden que el Barça tan rápido bajó la guardia completamente. Y la velocidad en cancha confundió hasta cierto punto al Barcelona porque se estaban tropezando entre sus propios pies. Y todos los errores que tú mencionas, Diana, es provocado por esa velocidad que no pudo controlar hasta cierto punto en cancha el Barcelona. Álvaro, y la presión que hace el Bayern Múnich al Barcelona. Quiero resaltarte algo rápido para ver si era por otro lado la pregunta. Ter Stegen, para mí, uno de los mejores porteros del mundo. Y el ideal para mí en la liga. Con el pie, ese señor es impecable. El día de hoy se equivoca mucho, pero a ver, no solo por él. Es por la defensa, nadie lo mueve. Cuando él tiene la pelota para salir jugando, los jugadores están marcados y nadie se mueve. Nadie se mueve del Barça para pedir la pelota, nadie la quería. No están acostumbrados. Yo creo que en toda la temporada este Barcelona jamás vio un ritmo y una dinámica. Es que nunca se vio tan inferior. Nunca se vio tan inferior porque en la liga española no tenés un rival como este. O sea, es cierto que de repente puedes ver a un Real Madrid, a un Atlético de Madrid, decís, va, estamos de tú a tú. Pero el Bayern lo ve ahí arriba. Una pregunta. Ustedes mencionaban, los primeros 10 minutos, ¿cómo hubiese cambiado el partido si Luis Suárez mete ese 2 a 1? Cambia, cambia. Si Suárez anda fino y Messi de repente mete un gol, o sea, igual hubiera perdido el Barça. No quiero decir que el Barça hubiera ganado. Pero es que hubo un tramo, hubo un periodo donde Luis Suárez paga ese mano a mano e inmediatamente después Messi, pum, pega poste. Sí, cambiaba. Sí cambiaba. Lo que pasa es que al Barça si algo le conviene es empezar ganando los partidos para después tener la posesión de la pelota en una zona en donde no les riesgo. Para mí no cambiaba. Pero si te arrastran como sucedió, el Barça ya no puede reír. Es interesante lo que dice Diego, ¿no? El resultado final quizás no cambie a nivel de victoria y derrota, pero el partido cambia. Sí, no hubiera sido un 2-8. O sea, el Barça se pone en ventaja 2-1 en el partido o incluso 1-0, igual hubiera perdido el Barcelona, pero no hubiera sido una goleada tan abismal. Lo anímico, lo anímico se veía muy afectado. Hubiera sido un 6-2. No, no sé. No, no hubiera sido un marcador apretado porque ¿qué es lo que hubiera pasado? Manuel lo decía cuando estaba narrando los goles, es avivar el avispero, o sea, es encender el avispero. ¿Qué hubiera pasado si el Barça metía 2-1? Nada. El Barça simplemente le metía más fuego a las cosas, le metía más carbón y terminábamos viendo lo que gana igual. Tú mencionas que en la segunda mitad, curiosamente, no cambia nada ese tiempo. ¿Sienten que el Bayern aflojó un poco antes del segundo gol? En ningún momento se vio que le tuvo piedad al Barcelona. Si a eso te referís. Yo sí creo que hay un periodo. Se divirtió Álvaro, ¿sabes? Yo creo que no quiero ser cruda. Tanto se enfocó el Bayern de darle ese gol a Robert Lewandowski. Hasta que lo lograron. Es cierto, eso es cierto. Hubo un momento, Álvaro, que se dan los pases y ves a los del Barcelona parados, viéndolos. Y ellos toquen, toquen, toquen el uno al otro, como divirtiéndose, como que están muertos. Definitivamente vimos un equipo de hombres jugar contra un equipo de niños, así pareció la diferencia. ¿Ha sido esta derrota ante el Bayern peor que las derrotas que tuvieron ante Roma y o Liverpool? Sí. Es la que te hace tocar fondo. Definitivamente sí. Y si no entendés con esto, pues entonces ya... Porque no se entendió contra el Liverpool. Sí, evidentemente eso en aquel momento no se entendió porque no existía un cambio de proyecto, ahora debe existir. Esto, esta humillación debe ser el parteaguas para un cambio estructural en el Barcelona. No hay nada, nada que se compare con lo que pasó hoy. Nada. Ni Anfield, ni Roma, nada. Ni quizás otro club español que haya pasado por el episodio que está pasando en el Barcelona. Lo único que se compara es aquel 7-1 de Alemania contra Brasil, pero estamos hablando de nivel selección, o sea, nivel clubes, nada. Si esta serie hubiese sido a dos partidos en lugar de un tan solo partido, ¿cómo cambia si en algo? Sí, cambia. Cambia porque también en un partido, si te van ganando, sabés que tenés que reaccionar inmediatamente. Cuando son dos partidos, si vas perdiendo 1-0, no tenés por qué alocarte, todavía falta algo. Si perdés 1-0 en el primer partido, tenés todavía tiempo para poder... Yo digo que cambia para peor, para el Barça. Sí, peor la goleada. Definitivamente. Peor la goleada. El marcador global... Contra el Bayern Múnich otros 90 minutos. El marcador global podría haber sido de 10 para arriba. Muy bien. Después del partido, por supuesto, hubo declaraciones. Tres personas muy claves dieron la cara. Tres... Menos uno. Messi no ha dado la cara, no sabemos. Pero Bartomeu, Piqué y por supuesto Setién dan la cara. Y si uno lee entre líneas de cada una de las declaraciones, es interesante lo que le espera a este equipo durante las próximas horas. Empecemos con los comentarios de su capitán, Piqué. Ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Es muy duro. Es muy duro y... Espero que sirva de algo. Y nada. A reflexionar todos. Creo que el club necesita cambios. Y no hablo ni del entrenador, ni de los jugadores. No quiero señalar a nadie. Creo que estructuralmente el equipo necesita... El club necesita cambios de todo tipo. Porque, bueno, ya no es como te digo antes, ¿no? Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Creo que nadie es imprescindible. Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir sangre nueva... Pues... Y cambiar esta dinámica, pues... Soy el primero en... En... En irme. En dejarlo. Porque... Porque creo que ahora sí hemos tocado fondo. Creo que todos tenemos que... Mirar y reflexionar... Y... Internamente... Y... Y decidir qué es lo mejor para el club, para el Barça... Que es al final lo más importante. Hemos llegado a un punto en el cual... Ya no hay más. No se puede enmascarar más algo que... Que se ve, ¿no? Que se refleja en el campo. Y creo que lo de hoy... Pues... Es algo inaceptable para... Para un club como el FC Barcelona. Bueno, me ha dolido... Evidentemente... Esta derrota tan abultada... De la manera que se ha producido... Tremendamente doloroso... Ya no solamente por mi futuro... Me puedo preocupar... Porque ya sé la profesión que he elegido... Pero es especialmente dolorosa... Por lo que supone a la afición... Al club... Esta derrota tan... Tan dura, ¿no? Bueno, el mensaje... Yo creo que... Está claro, ¿no? Que... Que... No hay un mensaje ahora mismo... Constructivo que pueda servir, ¿no? Porque... La realidad es que ahora... Estamos todos tremendamente frustrados... Esto, evidentemente... Para la afición... Para la afición... Es tremendamente doloroso... Para nosotros somos profesionales... Y... Evidentemente... También nos duele... Muchísimo... Hay que encajarlo... Y asimilarlo, ¿no? Esto ya... Es inevitable... Y nada... Hay que... Pensar siempre que... El futuro... Pues será mejor, ¿no? Y que hay que recuperar... Esta imagen que hemos transmitido hoy... Sobre todo... De cara... Pensando ya en el futuro, ¿no? Es muy dura... Muy dura... Esta derrota es durísima... Y bueno... Yo lamento por los socios del Barça... Aficionados... Por todos nosotros... Por los jugadores... Por todos... Porque no hemos sido el equipo que somos... Ni el club que representamos... Bueno... Lamentarlo muchísimo... Y... Sí, sí... Es un resultado... Abultadísimo... Claro... Yo felicito al Bayern de Múnich... Que ha hecho un gran partido... Hoy ha hecho un partido... Bueno... Ya lo hemos visto... Ha merecido pasar... A las semifinales... Nosotros no... Hoy no hemos estado... En nuestro nivel... Ni a la altura... Ni hemos estado en el partido... Y... Tienes razón Piqué... Hoy ha sido un... Un desastre... Y bueno... A partir de ahora... Pues a tomar decisiones... Algunas ya las tenemos pensadas... Antes del partido... Tomamos decisiones... Porque hay que tomarlas... Y esas que tenemos pensadas... Pues las ejecutaremos... En los próximos días también... Ahí las palabras de Bartomeu... ¿Es capaz Bartomeu... De hacer una reestructuración completa... De no solo el equipo... Sino de toda la organización... Incluyéndose... No... No... Creo que hay mucho orgullo... De por medio para Bartomeu... Si es alguien sensato... Si fuera alguien sensato... Lo hubiera hecho desde el libro... Álvaro ya lo tuvo la oportunidad... Y no lo ha hecho... Y ahora con las variables que tiene... Menos tiempo... Menos recurso... Por supuesto... Menos... Un rebrote... Pero le conviene a Álvaro... Tiene que reaccionar y hacer algo... ¿A quién le conviene? A Bartomeu... ¿Qué? Tiene que hacer cambios... Tiene que hacer cambios... ¿Con qué dinero? Pues no sé Álvaro... Pero reingeniería... Yo creo que ese es un buen tema... Sacar a unos... Y ver a quién se trae... Para levantar a este equipo... Ese es un buen tema... El pensar en... Qué tipo de reestructuración... Puede tener el Barça... Porque una cosa es la que quiere tener... Y otra cosa es la que puede... Y quién quiera ser parte... También... Más viable... Que se quede Bartomeu... O... Que se quede Messi... Está más... Messi es más... Fuerte... Es más fuerte... La palabra... Yo creo que Messi es más viable... Que se quede... Que Bartomeu... ¿Qué tipo de reacción esperan ustedes de Messi? Ya lo hemos visto con la selección argentina... Cuando suceden tragedias... Diciendo que no se le da... No, bueno... Yo esperaría unas declaraciones similares... A lo que vimos la última vez... Que es bien raro... Escuchar de él... Verse enojado... Frustrado... Lo que dijo... No recuerdo contra qué partido fue... Que dijo que se sentía frustrado... Que tenían que haber cambios... La última vez que llegamos a este punto... Él ofreció dejar el equipo... Pero recientemente... Tienen que haber cambios... Y mencionó la palabra cambio... Después del partido con el Atlético de Madrid... Que empatan... Él pasa diciendo que de enero para acá... Se han hecho mal las cosas... Es cierto... Y que se tienen que cambiar las cosas... Exacto... Pero sin imaginarse de esta catástrofe... Yo creo que... Hay muchas cosas... Dentro de esa pregunta, Álvaro... Que sea Bartomeu o Messi... Que le pusiera sin interrogación a ambos... Piqué... Escucharon las declaraciones de Piqué... Y él tocó desde Bartomeu... Directamente... Sin mucho que leer entre líneas tampoco... Hasta él mismo... Hasta él mismo... ¿Qué tanto va a cambiar? ¿Y qué tanto puede cambiar Barcelona? ¿Cuándo arranca la próxima temporada? Mediado de septiembre... ¿No? 12 de septiembre... 12 de septiembre... ¿Qué tanto puede cambiar este equipo... En tan corto tiempo? Es un mes... Tenés un mes literalmente... No puedes cambiar mucho... O sea, en plantilla... ¿Qué puedes cambiar? ¿Con qué dinero? ¿Con qué fondos? ¿Con qué recursos? Tenés que volver... ¿Vas a cambiar el técnico? Eso creo que está más que claro... No sé si como Sarri... Que mañana vamos a amanecer con la noticia... Seguro que sí... Porque no tenés un recambio... Para lo de Sarri Pirlo... Ya estaba casi que hablado... Por eso lo hacen tan rápido... Pues dicen que Bartomeu... No sé si no con Pochettino esta semana... ¿No? ¿Sabes qué? El entrenador... El entrenador... No es toda la solución... No es la clave... Exactamente... Es una parte... No, y te voy a decir... Pero bajo la perspectiva de quién... Es una pequeña parte... Porque seguramente... Para Bartomeu... Es... Está tapando... Miren... Claro... Pero yo lo había dicho antes... Valverde fue lo mismo... No funcionó... De acuerdo... Patitas para afuera... Porque ahora con Setién... Igual... El problema del todo... No es el técnico... Un Pochettino... Que puede ser el sabor del mes... Para un Messi... ¿Sí? Que puede venir a tapar un enorme hoyo... Que todo el mundo sabe que existe... Pero no será suficiente... Pero Bartomeu... Está tratando de aguantar... Lo más que pueda... En esa silla... De la presidencia... Del Barcelona... Pero bueno... Hay que respirar... Sí... Sin duda... Esto como bien dijo Manuel... En su momento... Esta es una derrota... Que tenía que sufrir... El Barcelona... Para que... Ese... Zamaquión... Que siente... Sirva de algo... Tal y como dijo Piqué... Ojalá... Y así dijo Piqué... Espero... Que esta derrota... Sirva... Para algo... Vamos a ver... Próximamente... Qué será ese algo... Y qué tan grande... Y qué tan... Extenso... Es ese... Algo... Solo vale mencionar algo... Las últimas cuatro ocasiones... Que estos dos equipos... Se enfrentaron en fases de... En fases finales... Ya de Champions League... El ganador... De esa serie... Terminó ganando... La Champions... ¿Será que entonces... El Bayern Múnich... Levantará a la orejona? Todo indica que sí... Va a ser interesante... Diana... Esperamos a ver mañana el City... Y te respondo eso luego... Vámonos entonces a... No le va a ganar al Lyon... 8 a 2... No... Pero bueno... Vamos a ver qué sucede... Cuando se enfrenten... En semifinales contra el Bayern... Gana el Bayern... Las históricas eliminatorias europeas... Entre el Barça y el Bayern Múnich... Arrojan una curiosa estadística... El vencedor de las mismas... Como decía Álvaro... Posteriormente se convierte en campeón... Tras la goleada del Barcelona... Será el Bayern Múnich... Indiscutible campeón de Champions League... A ver qué dicen en la polémica... TCS César... Tavares dice... El Bayern le pasó por encima... Un Barça que no pasaba su mejor momento... Creo que sería prematuro decir que será campeón... Cuando en competencia aún está el City... Que está en un buen momento... Y que quizás es el único equipo que le puede dar pelea... Coincido contigo César Emanuel... Creo que se podría dar por sentado ya... Luego de esa goleada histórica ante el Barcelona... El equipo estará motivado y listo para lo que venga... Rodrigo Esquivel... Yo creo que el Bayern puede ser campeón... Pero el City no es cualquier equipo... Y entre esos dos... Está el campeón... Cambiamos de tema... Y ahora vamos a hablar un poquito de Europa... En Europa League este próximo domingo... Se viene un partidazo de semifinales... Entre el Sevilla y el Manchester United... Y usted lo va a poder disfrutar por Canal 4... Veamos la previa de este encuentro... Con ilusión... Con ambición... Con ganas... Y tratando de recuperar bien... Decir solamente ya el Manchester... Ya te saca lógica la conclusión del tipo de equipo que es... En el mundo hay... Pocos equipos del nivel del Manchester... Primero de esa dimensión... Como club... Y de esa calidad futbolística que tiene... Yo creo que es un equipo... Para mí uno de los mejores Manchester de los últimos años... Sin ninguna duda... Y con futbolistas de muchísima calidad... En torno a... Creo que con la idea futbolística que les está haciendo crecer... Y en la cual han conseguido excelentes resultados... Un equipo que no pierde en Premier League... No ha perdido desde enero... Bueno... Lógicamente... Un equipo de mucho nivel... De alta enjundia... Pero... Bueno... Son unas semifinales de la Europa League... Y ahí lo único que nos tiene que mover... Ante cualquier dificultad y cualquier situación... Que va a ser de máximo nivel... Es la ambición... La ilusión... Y las ganas por competir... Y la sana intención de superar a un rival grandioso... Bueno pues... Después de haber pasado... Que gracias a Dios ya pasó el análisis de la Champions League... Diego pues... Ahora vamos a hablar de un fútbol que... Que de verdad en lo personal... Y sé que a ti también... Es un gusto que compartimos en ese sentido... El espectáculo que representa la Liga MX... ¿No Diego? Definitivamente... Mira creo que ya se está poniendo mejor... Ya los equipos ya se acoplaron... Ya estamos viendo mejores partidos... Mejor ritmo de juego... Y nos gusta definitivamente mucho... Y no solo por gusto... Sino que la calidad de jugadores... La calidad de entrenadores... Los jóvenes que están saliendo en cada fecha... Se disfruta... La verdad es que... En lo personal... Invitarlos a ver este tipo de partidos... Es una liga que tenemos el privilegio de poder transmitir acá en el canal... Invitarlos a verlo... Porque es una liga con muchísimo espectáculo... Son equipos que piensan primero... Antes que nada... Piensan en atacar... 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 Hay mucho vértigo en esta liga... Y por eso hay tantos golazos... Hay tanta llegada al arco rival... Y pues bueno... Vamos a entrar en el análisis de cuatro partidos... Que son realmente importantes este fin de semana... Vamos a hablar primero acerca del Querétaro América... Te voy a dejar el privilegio a ti Diego... Que sé que sos simpatizante del Club América... Para que podamos hablar acerca de qué nos trae este partido... Perfecto... Mira... Empezamos con el América... El América... Después de haber tenido un partido flojo con el Necaxa... Los del Pío Herrera... Recuperaron contra el Santos... Entre semanas le ganan 3 a 1... Un buen partido... De la parte ofensiva del América... No hacen un partido completo... Pero el primer tiempo fue suficiente... A donde terminan ganando 3 a 0... Y después Santos... Alcanza a recuperar 1... Pero el América... Al momento es súper líder... Es súper líder... Y se va a enfrentar el Querétaro... Que ojo... Cuidado... Venía muy mal Querétaro... Pero entre semanas le gana a la máquina del Cruz Azul... Que también parte sorpresa... No se esperaba ese resultado... Cruz Azul que había venido... Para lo menos ganando... No convenciendo... Pero... Querétaro le pegó en casa... Y ahora vamos a ver si... Los Gallos Blancos pueden darle pelea a la América... Yo no creo que pase... Pero va a ser un buen partido que ver... Vamos a ver algunos de los jugadores claves... De ambos equipos... Mira... Hablando de jóvenes... Esto es importante... Como en la América... Federico Viñas es un... Maravilloso... De 22 años... Estos no son extranjeros que llevan... De 28, de 30, de 34 años... Extranjero... Pero con un potencial grande... Para poder estar en Europa... En un par de temporadas... Federico Viñas... De los 4 partidos de la América... 3 goles y una asistencia... El jugador al momento más importante... Y el que hay que tenerle ojo... De Querétaro... Ángel Sepúlveda... Este mexicano... De 29 años... Que... Con un gol y 3 asistencias... También es importante verlo... En el partido con Cruz Azul... Hace una asistencia de Taquito... Que si no la han visto... Recomiendo que lo vean... Bueno... Vamos a pasar al siguiente partido... Inevitablemente... Sí... Hablar de que... América es un club... A ver... A ver... A tener bajo la lupa... Porque... Está haciendo bien las cosas... Está haciendo super líder... Pero bueno... Vamos... Vamos al Mazatlán Pumas... Estos son dos equipos... Que también llaman mucho la atención... Este partido... Es un partido que... 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 No... No podemos perdernos... Voy a empezar por Pumas... Pumas que es tercero... Es tercero en tabla general... Te sorprende... Pumas empezó ganándole a Querétaro... Luego le gana a Atlas... De visitante... El empate ante Juárez... Y el empate ante Monterrey... Para sumar 8 puntos... El... Pumas está haciendo bien las cosas... Y luego... El equipo de Mazatlán... Que Mazatlán es... Número 15... En... En... En la tabla... Pierde 4-1 ante Puebla... Que empezó haciendo muy bien las cosas en el torneo... Luego empata en... En... En Querétaro... Le gana a Toluca... Como local... Y luego... Pierde ante Necaxa... Estos son... Los 4 partidos anteriores... Vamos a ver en... En este partido... Al número 3... Contra el número 15 de la tabla... Y vamos a tener en cuenta... Dos jugadores... Estos son los 2 jugadores bajo la lupa... Que a mi juicio debemos... Debemos de... 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 4 partidos iniciados como titular... 325 minutos... Un gol... Eh... Veinticinco... Eh... Punto veinticinco promedio de gol por partido... Pero es un jugador que está siendo... Aparte de... De... De goles... Está teniendo asistencias... Con ese 5-3-2... Y el impacto en el juego que tiene el dinero de Pumas... Es importantísimo... Sí... Ese 5-3-2 en el lineamiento de Pumas está siendo bastante interesante porque sus dos delanteros están viendo solo contra los otros... Contra los... La defensa rival... Y el caso de Fernando Aristeguieta, ¿no? Fernando Aristeguieta que tiene veintiocho años de edad... Cuatro partidos jugados... Cuatro partidos iniciados... Eh... Hay dos en los que ha salido de... De... De cambio... Y ha anotado dos goles... Un promedio de medio gol por partido... Este es un partido muy bueno también que no... No... No hay que perder... De lo... Poco bueno que ha mostrado Mazatlan... Así es... Vamos a ver si logran por lo menos darle pelea a Pumas... Bueno, pues vamos al siguiente partido... Mira, este es un duelo interesante... Toluca-Tigres, ya te voy a decir por qué... Este partido no se lo pierdan en la pantalla de Canal 4 el día domingo... Este es un partidazo también... Y tiene todavía bastantes variables importantes para que le pongamos atención... Tigres, el eterno favorito... Viene de todavía no convencer... No ha perdido, se mantiene todavía invicto... Le gana un partido a Puebla en el cual... Puebla hizo bien las cosas... Mucho mejor resultado... Mereció mucho mejor resultado Puebla... Pero Tigres alcanzó a sacar el resultado... Después Toluca... Toluca que viene... Más o menos, ¿no? No... Más o menos... Esperaba que empezara peor de lo que ha empezado... Pero se recuperó... Este partido con San Luis lo alcanzaron a sacar... Después cae con Mazatlán... Uno de los rivales más débiles que acabamos de analizar... Pero después, entre semanas le ganó a Atlas en uno de los partidos que... Más polémica ha causado en el torneo con tres penales... Pitados en el bar... Algunos revisados con mucho tiempo... Y uno que no se pitó... Mucha polémica con eso... Pero de Tigres... Vamos a ver jugadores claves y te voy a contar algo de Tigres que va a tener el Tuca... El Tuca le anunciaron que ahora Nahuel Guzmán dio positivo de COVID... Y el segundo portero había dado positivo la semana pasada... Todavía se mantiene fuera... Y adivinen qué... La Sub-20... Un portero de la Sub-20 con positivo... Y el segundo portero de la Sub-20 lesionado... Entonces va a tener que decidir entre el tercer portero de la Sub-20... O Andrés Pierre Guignac... O entre el primero de la Sub-17... Y... O Andrés Pierre Guignac... Que hace todo en este equipo... Hace todo bien... Tigres... Ha metido seis goles... En este torneo... De los seis goles... Guignac tiene un gol... Y una asistencia... Tres goles... Y una asistencia... Este jugador... Definitivamente que ha sido el más importante en la historia de Tigres... Y sigue siendo... Y... Otra cosa importante... Leandro Rodríguez... Un jugador que ha fichado a Tigres... Que era la estrella de Toluca... Y que todavía Tuca no lo ha ocupado... Lo ha ocupado en dos partidos como cambio... Apenas ha jugado 60 minutos en... Los cuatro partidos que se ha jugado... Vamos a ver si juega contra su ex equipo... Toluca... Pedro Alexis Canelo... El goleador de Toluca... Es... Por el momento... Lo mejor que tiene... Tres goles en cuatro partidos... Y además tiene una asistencia... Vamos a ver si puede ser suficiente... Contra el gran Tigres del Tuca Ferretti... Sin duda alguna es un partido que llama mucho la atención... Porque son dos grandes instituciones que se enfrentan... Más allá de la irregularidad con la que ha iniciado el torneo... Toluca... Un torneo que está temprano... Que todavía es joven... Y que... Está bastante barato el torneo todavía... Todavía... Como podemos decirlo... Entonces... Pero... Se enfrenta a un equipo que está actualmente invicto... Y que ha sacado muy buenos resultados... Que le quita el invicto a Puebla... Cada vez nos da la sensación Tigres que puede jugar mejor... Siempre se piensa que puede jugar mejor... Pero vamos a ver este domingo este buen partido... Y bueno... Y pues vamos a cerrar con otro partido que vamos a tener la oportunidad de ver... En la pantalla de Canal 4... Esto es el día sábado a las 5.50 de la tarde... No se lo puede perder... Porque... Cruz Azul... El gran Cruz Azul... Candidato también todavía... Más allá del último resultado que tuvo contra Querétaro... Pero es aquel equipo que ha venido siendo totalmente regular... No en este torneo... Sino que desde mucho tiempo atrás... Desde principio de año también... En la copa también que se tuvo antes de reiniciar esta apertura... Y pues hay que ver a este Cruz Azul... Que inició ganándole a Santos 2 por 0... Que empató con Puebla... Estos dos que habían iniciado muy bien el torneo... Luego le gana a León 2 a 0... Y luego pierde la última jornada contra Querétaro... Esto es... Yo de verdad te digo... Es un equipo que está llamando mucho la atención... Que juega muy bien al fútbol... Que tiene un lateral derecho que ya lo vamos a ver en las figuras a resaltar... Y luego el caso de Juárez... Que es una incógnita entre comillas en el torneo... Que tiene ciertos jugadores que han llamado la atención hasta ahorita... Pero que por ser un equipo, una institución, una franquicia... Que apenas está estrenando en la liga... Pues hay mucho por descubrir en ella... El caso de Juárez que empezó empatando con San Luis... Que luego le gana a Necaxa como local... Que va a Ceú y empata con Pumas... Y que pierde con Chivas... La verdad es que es un equipo que ya suma 5 puntos... Y que actualmente Juárez es número 10 en tabla de posiciones... Vamos a ver al número 5 contra el número 10 de la tabla de posiciones... Estos son los dos jugadores a tener bajo la lupa en este partido... Juan Escobar... Si bien es cierto este equipo tiene más figuras en ofensiva... El caso de Orbelín también que está haciendo bien las cosas... Pero yo quiero que le pongamos atención a este jugador... Juan Escobar, lateral derecho de Paraguayo... Que tiene 25 años de edad... Que ya anotó un gol en el partido... Que está teniendo también asistencias de gol... Que ha salido solamente una vez... Juega casi todos los minutos... Pero es un lateral con mucha proyección... El gol que anota en el partido anterior... Es un gol como que si tuviera un empein en el frente... En la frente y cabecea con todo... Y luego el caso de Brian Rubio... El jugador de Juárez... Que también es la figura que a resaltar de este equipo... Esta franquicia... Bastante nueva... Y pues bueno... Invitar nada más a los televidentes... Invitarlos a ustedes que están en casa... Que no se pierdan la Liga MX... Es una liga con mucho espectáculo... Y pues bueno... Vamos a ir a corte comercial... Vamos a continuar con más de La Polémica... Al regresar...